Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí el profe, y hoy seguimos hablando de Pocket Battles. Hoy vamos a hablar de las tropas, así que vamos a partes más interesantes del juego. Comencemos. Lo primero será ir abajo al menú de héroes, nos aparece el menú con distintos de los que disponéis, pero en este vídeo no vamos a hablar de ellos, sino que vamos a hablar de los soldados o tropas que se encuentran a la izquierda. Para no hacer el vídeo tan largo, ya que hablaremos de todos ellos en específico. Vamos a empezar hablando de los más legendarios. Recordad que cada tropa es diferente, y a veces la variedad es mejor que muchas tropas básicas con mucho nivel. Yo he ganado muchas batallas que parecían perdidas por la diferencia de poder, solo por tener variedad. Las tropas se pueden ir mejorando. En siguientes vídeos ya veréis cómo, y tienen habilidades. El horror es muy útil, se teletransporta detrás y empieza a matar. A medida que mata, obtiene almas, y luego cuando está a punto de morir, las libera y hace daño a un área. El caballero real hace un ataque en línea recta que hace daño a todos. Es una buena forma de romper la formación de los melés, que van todos juntos, y así separar a unidades para hacerlas más fáciles de matar. Como veis, las tropas cada una pega más, tiene más vida, etc. El mortero hace explosiones en área de espadas de lejos y son muy potentes, así que hace bastante daño. Después tenemos el jinete de jabalí, que este carga contra las unidades, pega y hace daño. Son muy útiles para atravesar a las unidades cuerpo a cuerpo, e ir a pegar a los que están detrás, que suelen ser los arqueros, magos, etc. Después tenemos al matador, son gigantes lentos con una gran hacha. Hacen golpes en área, hacen daño y matan con un solo golpe incluso, además de que aguantan bastante. Siguiente sería el maestro de la espada, este hace tres cortes y se vuelve inmune, además de que pega en área y es un buen DPS, digamos, de daño por segundo, y además también aguanta bastante. Después tendríamos al cupido, este dispara flechas que confunden y hacen que los enemigos sean aliados por un rato. Es muy muy útil y dependerá de a quien dispare, pero está bien para despistar y mejorar las posibilidades de ganar. Siguiente tendríamos el paladín santo, este simplemente bendice a los aliados cercanos con un escudo, aumenta la defensa y la protección, es como una especie de tanque. Como veis aquí, por si no lo he comentado, todas las clases se pueden ir mejorando si tenéis una repetida. Luego pasaríamos al gigante, este tira piedras que ruedan matando en área, además de que aguantan bastantes hostias. Y para acabar esto sería la cría de dragón, que es lo mismo que el horror, que va a pegar detrás, además se vuelve inmune y queman a los enemigos en área. Es bueno tenerlos para empezar desde atrás a pegar a los arqueros, magos, etc. Estos serían los legendarios, ahora vamos a los élites. El primero sería el segador, este dispara a sus guadañas y hace daño dos veces, así como un boomerang. No es un melee, sino que es como un caster. Siguiente la bruja, esta invoca murciélagos que van atacando a los enemigos. Después tendríamos el chacer. Este es el primer healer que vemos, este cura a los aliados cercanos, es muy útil. Luego el goblin con clava, este pega al suelo y hace daño, además de que repele a los enemigos. Es muy útil también para separar unidades y luego matarlas de una en una. Seguimos con el arcángel, este hace daño de áreas con su espada. Y es a melee, a cuerpo a cuerpo, digamos. El chamán orco, este lanza bolas de fuego que hacen daño y queman, pega a distancia. Luego tenemos al artillero, que es parecido. Este simplemente atrapa y hace daño desde lejos, tirando rayos. El lanzador con hachas, este arroja hachas de forma muy rápida. Entonces simplemente es como un arquero, solo que tirando hachas y rápidamente, y pegan más. El sacer santo, este también es un sanador, pero a diferencia del otro, este salva a la gente. Evita que las unidades mueran en un área que hace, y luego las cura. Así que también es muy útil. Y para acabar tenemos al mago esqueleto, que invoca garras, que atrapan y hacen daño. Una especie de artillero, pero con... Siendo esqueleto. Ya veréis por qué la diferencia de esqueletos, humanos, orcos, etc. Luego seguimos con las que son raras simplemente. Que tenemos el oráculo, que pega y rebota en sus hechizos. Después tenemos la tortuga, que este es un tanque que aguanta mucho, y además refleja el daño que le hacen en área a todos los que tienen a su alrededor. Después tenemos a los fusileros, estos simplemente disparan desde lejos, son como una versión mejorada del arquero, que luego veremos. El mago de hielo, pega a distancia con hielo, ralentizando y haciendo daño a los enemigos. Además de que aguantan bien el daño por si vienen asesinos por detrás. La catapulta, es una catapulta. Dispara rocas ardiendo, haciendo daño en área, y donde cae de más, deja un área que hace más rato a los enemigos que pasan por encima. Siguiente sería el guardia esqueleto. Son tanques que aguantan daño. Son buenos para proteger arqueros u otros, y los otros que peguen. Asesinos. Como decía, estos también se teletransportan detrás, y empiezan a matar a los arqueros y los demás. Hacen daño de área, entonces son muy útiles. Pero por eso es bueno que vosotros tengáis algún protector detrás, para proteger a los arqueros por si vienen asesinos. Esto es recomendable en la arena, ya veréis por qué. Los vikingos simplemente es cuerpo a cuerpo, entran en furia además, cada cuando tienen poca vida. Los templarios son tanques, que protegen al resto simplemente. Usan su escudo para ir pegando y proteger para que no avancen los demás. Y para finalizar tenemos las bombas, que es el típico de que se suicida y hace daño en área, pero luego no se regeneran. Y ya estamos acabando con las tropas. Vamos las pobres, simplemente son los bandidos, que son rápidos a melee. Los lacayos, que es simplemente como un tanque así para proteger. Los arqueros esqueletos. El lulu. Todos son básicos, simplemente o son arqueros. Estos son los cazadores de jabalinas, igual que arqueros pero con jabalinas. Guerreros orcos, que son como los humanos, así tanques. Y los arqueros, que disparan flechas. Todos estos los he dicho muy rápido, ya que simplemente hacen daño, no hacen nada más. Eso sí, los podéis subir a nivel 10 para aumentar vuestras posibilidades de ganar entre estos y las tropas mejores, élites, etc. Luego os puedo decir a algún personaje de los que no tengo, que por qué. Porque valen PKS, que es la cripto. Por ejemplo, el espectro, hace una tormenta que causa daño en área. Estos no los he comprado igual, porque se compran con cripto. El vampiro aparece detrás y ataca con magia. Además, cuando está a punto de morir, desaparece y se regenera un poco. Anubis, que maldice a uno. Y una vez termina de matar a ese enemigo, la maldición inflige daño de área. Luego tenemos a los yetis, que arrojan bolas que ralentizan y pegan, parecido a los gigantes. Y para acabar, tenemos al Nikincha. Este simplemente corre y pega en área. Y básicamente eso sería todo por hoy. Hemos visto las distintas tropas que hay en el juego. En siguientes vídeos veremos a los héroes. Así que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like y suscribiros. Este que os muestro ahora, simplemente son los que no tengo, que se compran por PKS. Como curiosidad, para que vierais que son bastante caros. Entonces, bueno, de momento, a mi nivel, no merecen la pena. Así que sin más, ahora sí, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.